Música 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 Que las cargarías no hay que me separar Y ya no me cuíta yo, ¿qué quiero? ¿Para qué tal? ¿Puedo no me quedó así? ¿Tienes una piscuela, bebé, aquí, por ahí? ¿O el mundo solo se rara? ¿Y si me hace el piscito y se me muera, ¿no? ¿Y si me ha dado? ¿O ella así me ha dado? El mejor plástico del mundo para mí eres tú. Mejor es tu mejor, mi amor, eres tú. El mejor plástico del mundo para mí eres tú. Mejor es tu mejor, mi amor, eres tú. El mejor plástico del mundo para mí eres tú. Mejor es tu mejor, mi amor, eres tú. Mejor es tu mejor, mi amor, eres tú. El mejor plástico del mundo para mí eres tú. Mejor es tu mejor, mi amor, eres tú. Mejor es tu mejor, mi amor. Mejor es tu mejor, mi amor, eres tú.